Yo que te quise tanto gay Si me faltara tu amor no sabía vivir Yo que sin querer me acostumbré Por tu manera de querer, por tu manera de reír Porque tú eres mi sultana, la reina de mi alegría A que arma mi tristeza, sentido a mi vida Y aunque no quiera tu mente yo te llevaré pormigo Al ojo de mi caballo, camino de mi castillo Y aunque no quiera tu mente yo te llevaré pormigo Al ojo de mi caballo, camino de mi castillo Yo que me siento tan feliz Que si no estoy junto a ti puedo morir Y amor, pues solo con verte siento que De lo que quise mi pasión, mi alegría Porque tú eres mi sultana, la reina de mi alegría A que arma mi tristeza, sentido a mi vida Y aunque no quiera tu mente yo te llevaré pormigo Al ojo de mi caballo, camino de mi castillo Y aunque no quiera tu mente yo te llevaré pormigo Al ojo de mi caballo, camino de mi castillo Al ojo de mi caballo, camino de mi caballo Y aunque no quiera tu mente yo te llevaré pormigo Y aunque no quiera tu gente yo te llevaré conmigo Al romo de mi caballo, camino de mi castillo Y aunque no quiera tu gente yo te llevaré conmigo Al romo de mi caballo, camino de mi castillo Y aunque no quiera tu gente yo te llevaré conmigo Al romo de mi caballo, camino de mi castillo Y aunque no quiera tu gente yo te llevaré conmigo Al romo de mi caballo, camino de mi castillo Al romo de mi caballo, camino de mi caballo, camino de mi caballo